Hola gente como estan? Espero que esten muy bien, les hablan Jensor y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy les traigo un nuevo unboxing Hoy ya tenemos esta cajita de Maximum Crisis Del Special Edition de Maximum Crisis Ya saben como va esto, he abierto muchas Special Edition en el canal Dentro vienen cartas promo, pueden venir estas dos O estas dos, van a venir dentro de cada caja de Special Edition vienen las cartas promo Que son super raras Y también vienen 3 booster packs de la expansión Maximum Crisis Así que vamos a ver que nos toca, no se lo que nos pueda tocar Bueno no recuerdo mucho de esta expansión la verdad Solo se que viene la Ash Blossom, que es lo que mas quiero, lo que estoy buscando la Ash Blossom Actualmente cuesta carísimo, es lo mejor del sobre sin ninguna duda Y también estoy buscando lo que viene siendo el Tornado Dragon Tal vez algunos True Dracos, seguramente creo que venían los True Dracos aquí También creo que venían algunos Artista Amigo, tal vez, creo que si Tal vez uno que otro péndulo De los que usaba Yuya cuando estaba en la cuarta temporada Creo que era la cuarta temporada, no lo se, cuando estaba poseído por Zack Así que me gustaría para mi colección personal y más que nada la Ash Hay un mito que dice que cuando tu compras una Special Edition de Maximum Crisis Nunca te va a salir la Ash Dicen que las Ash solo salen en la caja grande, en la booster box de muchos packs Así que pues hoy día soy consciente de ese mito y la verdad siento que es verdad Pero hoy día vamos a intentar romperlo Así que ojalá que salga algo bueno, no pido nada, solo una Ash O un Tornado Dragon también estaría bien Ese sería lo que más busco Pero bueno Dicho esto, pues podemos empezar, espero que se me esté escuchando bien Es nueva cámara, o sea, la cámara que están viendo ahorita es nueva Bueno, es un nuevo celular con una cámara mejor que la que tenía antes Así que se debe ver mucho mejor Y también pues el audio, bueno el audio sigue siendo el mismo Lo estoy grabando con el anterior micro No sé por qué no se abre Pero bueno, esta expansión, o bueno esta cajita La he comprado yo mismo No está patrocinada por ninguno de mis amigos ni por ninguna tienda Así que no sé si es que aún la siguen vendiendo en las tiendas Es más, la compré porque era la última que quedaba Y quería probar suerte, nada más Pero bueno, ya en un futuro espero que las tiendas nos patrocinen Y podamos conseguir más Special Edition de este estilo Vale, aquí está la Special Edition Voy a dejar la cajita con mi asistente Squiro Y vamos a ver lo que sale Uh, nice Vale, tenemos aquí tres sobres Tres sobres De Maximum Crisis Se ven hermosos Están hermosos Y de las cartas de la... Bueno, las cartas promo Han salido dos cartas buenas Primero tenemos a... Kachi Kochi y Dragon A ver, es un monstruo Exit De rango 4 Que le requiere dos monstruos de nivel 4 O sea, es genérico Una vez por turno Cuando esta carta destruye un monstruo en el oponente Por batalla y lo envía al cementerio Tú puedes echar un X y Z material de esta carta Y puede hacer un segundo ataque Nada malo Super raro Y la siguiente carta Que es mucho más adorable por su diseño Ya que tiene a los gatos Eh... Al gato rescatador Al conejo rescatador Y al forret Y al gatito... Bueno, y al hamster rescatador Rescatando un erizo Está guapo Dos cartitas hermosas Sin ninguna duda Y la vamos a dejar aquí Así que bueno Vamos a enfocar en la mesa Bueno chicos Eh... Espero que les guste el pequeño corte Pero es para poner las cartas aquí Y para enfocar en la mesa Aquí están los tres sobres Qué hermosos se ven O sea... Cada sobre de Maximum Crisis Trae nueve cartas por pack Eh... Cada sobre Para los que preguntan En los precios Cada sobre debería estar Entre catorce a quince soles Lo que vendría siendo mi moneda O de tres a cuatro dólares Dependiendo del país ¿No? Tres dólares Creo que están en Estados Unidos A cuatro dólares De tres a cuatro Depende de la tienda Pero bueno Vamos a abrir el primer pack Como les digo Estos sobres No han sido patrocinados Ni nada Son comprados con mi dinerito O bueno Con el dinerito Que nosotros ahorramos Recuerden que todo el dinero Que ustedes donan Por Paypal En Superchats En... Eh... Comprando la membresía Que hay una nueva membresía Ahora en el canal Así que pueden comprarlo Está a cinco dólares Creo Y todo ese dinero Yo lo ahorro Para comprar estas cajas Y traerlos en videos Así que bueno Vamos a ver Primero tenemos Breakaway Eh... Esto no... No importa mucho Eh... Kaiser Seas Snake Diamond Duston Los Duston Es un mazo bastante raro La verdad No... Nunca lo aprendí a usar Pero algún día lo usaré Un pavo Ok Eh... Un pavo No sé La verdad Esto hubiera estado mejor Subirlo en Navidad Pero estamos en Halloween Así que un pavo Como que no me da Nada de alegría Ok La carta rara Es Performable Sky Magician Esta carta Creo que lo usaba El padre Yuya Muy buena Para mi colección Y de super rara O secreta No sé No sé No sé No sé Pum Bueno 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 Nada mal Nada mal Es una carta secreta Uff Eh... Unading Nightmare Creo que esta carta Es para los péndulos Eh... Tú puedes pagar Mil puntos de vida Luego selecciona Una carta boca arriba Magico Trampa En el campo Y destruyela Eh... Sí Para hacerle counter Al péndulo Ya que los péndulos Puedes poner las escalas Y las destruyes con esto Es una secreta Nos ha salido una secreta En un booster Bueno O sea Ya no viene Lash Pero bueno Y luego tenemos a Bef Celos Phantom Spiral Eh... Spiral Wave Y Zephra War Vale Perdonen si mi inglés No es tan bueno La verdad Perdonen Perdonen Gente que está viendo el video Pero hablo español Y no hablo inglés Pero bueno Uff Que hermoso Aquí las promo Y aquí las cartas relevantes De igual el pavo Me lo voy a quedar Para hacer el chiste Siguiente sobre Vamos a ver Que trae Que ya salió La secreta Así que ya no debería salir Ninguna carta Super Ultra Mega guay Porque ya no salió La secreta A menos de que hayan metido Dos secretas aquí Una ultra estaría bien Pero bueno Baobao Eh... Baobabon Bueno esta carta creo que es buena Creo que lo utilizan mucho Así que la voy a dejar acá El Venu Que está en Duel Links Increíble Venu Nunca ha sido meta Pero bueno Eh... Onikuyi Que también Ha estado en el En el Competitivo de Duel Links Eh... Phantoms Spiral Battle Y cartas super raras Seguramente es Un péndulo Un péndulo Boom Super Enkin Gate 0 Vale esto era lo que usaba En Yuya Eh... Cuando estaba transformado En Zack Eh... Usaba estos Super Enkin Me gusta Me gusta que haya venido El 0 Y tenemos Cefra War Preda Plan Eh... Cordyceps Set Rotation Que esta también es una muy buena carta Y Diddy Ghost Vale Estas cartas creo que pueden valer mucho Tal vez no tanto Pero si para recuperar un poco la inversión Estas cartas si Creo que no se van a vender Para nada Pero bueno Entre estas cartas Creo que está muy bien 0 como super rara Y... Phantom Spiral Battle Como rara Además estas cartas Como comunes Están bastante bien Vale Set Rotation Lo voy a dejar aquí Junto con el pavo Ya no va a venir la Ashe Así que Nuestra Nuestra búsqueda de la Ashe Se ve un poco mal Pero de igual Eh... Se me cayó el sobre Pero de igual Ojalá aquí tenga una Ultra rara buena Tornado Un Ashe Tornado Un Ashe Tornado Ojalá se hayan equivocado Y hayan metido Dos secretas En un solo En un solo En un solo Special Edition Enfoca 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 ¿Por qué no enfocas? Cámara Vale Venu Spiral Assault Bueno Spiral Assault Phantoms Spiral Grip Bueno Bueno Estas cartas Spiral Creo que son Para un mazo Específico De agua Ojalá Algún día Pueda armar El mazo Una Waifu Miren lo coqueta Que está Denle un like Por esta Waifu Que hermosa Esta creo Que la usaba La hermana De Kurosaki No me acuerdo Su nombre Creo que era Ruri No me digas Que es Uff Yo pensé Que era el Tornado La verdad Y me había olvidado Que no estaba En la rara Rey Raptor Stranger Falcon Esta carta La No la llegué A ver En el anime Pero Es un Rey Raptor Y esto lo juega Kurosaki Es una Ultra Boom 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 Vale Un True Un True Draco Creo que este Ni se usa La verdad Este ni se usa Hay que ser sinceros Este no se usa Pero está bonito Está en Es ultra Porque brilla el nombre Y brilla El arte de la carta Precioso Y ya tenemos aquí Phantom Knight Otra Waifu Y ya Sería todo Nos vinieron Los dos Waifus En este En este En este Sobre Este sobre Estaba bueno Este sobre Estaba bueno Uff Bueno De lo raro Ni siquiera Nada vale la pena De lo raro Pero bueno Igual en los comentarios Dejen Cual de estos dos Waifus Es su favorita A mi me gusta más La rubia Pero bueno De igual Esto nos ha tocado La Special Edition Me vino más De lo que esperaba Yo quería una Ash Estaba buscando la Ash Pero para serles sinceros Para ser una Special Edition Está muy bien Nos tocó Una Ultra Monstruo Ultra True Draco Encima Que era también De lo que buscaba Una Secreta Que es Ni siquiera Es una mala Es una buena Secreta Y nos vino Una Super Que era un Péndulo Que también buscaba Para mi colección De Sack Me hubiera gustado Que fuera un Tornado Una Ash Esto me hubiera gustado Que fuera un True Draco Que se usara Y esto Pues eso está bien Pero bueno Aparte con las promo Y tal Pues no nos ha ido Tan mal Aparte tenemos Unas cuantas comunes Que Que si se pueden llegar A vender Y también tenemos Un pollo No un pavo Para la cena No un pavo de navideño Claro que si hombre Pero bueno chicos Recuerden que todas estas cartas Que están viendo aquí en pantalla Las voy a vender Si alguno quiere comprarlas Pues yo Como saben Yo soy de Perú Y suelo bajar a las tiendas De Perú Arenales Y eso Así que si alguno me quiere Comprar alguna carta Pues me escribe por Facebook Por la página de Facebook O por Discord Yo que se Quedamos un día Y puedo venderlas No hay ningún problema De paso me conocen Y podemos jugar un duelo O lo que quieran Pero bueno No fue mala Special Edition Así que espero Que les haya gustado mucho Y denle like Apoyo Para que podamos ahorrar Más dinero Porque en realidad Así funciona esto Para seguir comprando Más Special Edition Y más expansiones Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Os quiero Chao Y si te ha gustado mucho El video que acabas de ver Recuerda dejarle tu like Comentar Y por supuesto Suscribirte A este bonito canal Además Si quieres estar informado Y al tanto De todo lo que se suba En este bonito canal Recuerda Darle a la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que se suba Un nuevo video O Estemos en un nuevo directo Y también Si eres un gran fanboy De mi persona Puedes seguirme En Twitter O en Facebook En Twitter Estaré también Subiendo todos los videos Que publique en este canal Y en Facebook Estaré llenándole Sus muros de memes Así que bueno Espero que les guste mucho Y sin nada más que decir Ahora sí Me despido Muchas gracias por el apoyo Los quiero Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!